Un mito de mi cigarro, ni que de adentro saliera Un mito de mi cigarro, ni que de adentro saliera Parece que te llevaras por los aires, mis ideas Parece que te llevaras por los aires, mis ideas Mi corazón va pitando fuerte picadura negra Mi corazón va pitando fuerte picadura negra Y en un mito sale blanco, pero el tabaco se quema Y en un mito sale blanco, pero el tabaco se quema La vida como el tabaco, fuerte picadura negra La vida como el tabaco, fuerte picadura negra Y en un mito sale blanco, pero el tabaco se quema Y en un mito sale blanco, pero el tabaco se quema La vida como el tabaco, fuerte picadura negra